Hola, soy Jorge de RF Elements y bienvenidos a otro episodio de Inside Wireless. Hoy vamos a estar hablando acerca del haz de una antena y cómo leer un diagrama de radiación. La forma del diagrama de radiación determina la aplicación de cualquier antena en particular. En este video le explicaré qué es el ancho de haz de la antena y cómo leerlo correctamente en el diagrama de radiación, pero antes de hacerlo, permítame explicar algunas cosas importantes primero. El eje de máxima ganancia de la antena direccional se llama Boresight. Si cortamos un diagrama 3D en el plano horizontal, lo llamamos corte de azimuth. Si cortamos el diagrama en el plano vertical, lo llamamos corte de elevación. Cuando hablamos de ancho de haz de la antena, hablamos exclusivamente del ancho del haz principal, también llamado lóbulo principal. El ancho del haz de la antena es el ancho angular del lóbulo principal medido en azimuth y cortes de elevación. El enfoque más común es medir el ancho del lóbulo principal hasta que la potencia sea la mitad de la potencia más alta que la antena puede irradiar en el Boresight. La mitad de la potencia corresponde a menos 3 dB en escala logarítmica. Puede ver esta información junto al ángulo medido, por ejemplo, ancho del haz de azimuth de 75 grados en menos 3 dB. A veces puede ver un ancho de haz de menos 6 dB en las hojas de datos. Este es el ángulo entre los puntos del lóbulo principal que están 6 dB por debajo del valor máximo de la ganancia. Los puntos de menos 6 dB corresponden a un cuarto de la potencia máxima radiada. Entonces, ¿cómo leer correctamente el ancho de haz en el gráfico polar? La ganancia de Boresight suele ser de 0 grados. Observando la curva de ganancia del lóbulo principal, encuentre los puntos donde la ganancia es 3 dB menor que la ganancia máxima. Conéctelos con 0 y mide el ángulo. Para un ancho de haz de un cuarto de potencia, busque los puntos donde la señal cae 6 dB desde la ganancia Boresight máxima y mide el ángulo. Si realiza una medición en un corte de azimuth, mida la anchura del haz en el plano de azimuth. En el corte de elevación, mide el ancho de haz en el plano de elevación o puede decir que está midiendo qué tan alto el haz es. Las antenas con haz principal simétrico tienen anchos de haz de elevación y azimuth idénticos, por lo que un número es suficiente para describirlos. Las antenas con haz principal asimétrico tienen un patrón de radiación con diferentes anchos de haz en ambos planos. Por lo tanto, el ancho de haz de estas antenas tiene dos valores, uno para el azimuth y otro para la elevación. Así que ahora debería poder leer correctamente los anchos de haz de un gráfico polar. Estén atentos para algunos de nuestros próximos videos en los que hablaremos sobre temas interesantes de radiofrecuencia. Si encuentras nuestros videos útiles, considera suscribirte a nuestro canal, darnos un like o bien un comentario. Gracias. 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 Gracias.